Si su bastón de selfies o para grabar ya no aprieta, por decirlo, ponemos el teléfono y de repente pues mire se zafa muy fácilmente, ¿se dan cuenta? Porque ya no aprieta mucho, ya se desgastó, vamos a hacer este pequeño truco, aquí en la basecita, vamos a hacer este pequeño truco, aquí en la basecita le vamos a colocar, le vamos a hacer un pequeño orificio, le vamos a hacer un pequeño orificio y luego le vamos a colocar un tornillo, déjenme, déjenme hago el orificio y coloco el tornillo, y bien amigos, aquí ya hemos puesto el tornillo, si se dan cuenta, miren aquí ya está el tornillo, está colocado, eso va a evitar que el teléfono resbale, para que sigan este, o más bien para que ustedes tengan seguro su teléfono a la hora de grabar, ya lo ponen así, y lo atoran arriba, y miren ahí quedó el teléfono sujeto, ya no se sale, ya tendrán la seguridad de que con esto, ya no se va a caer el teléfono, y si no hay necesidad de gastar para comprar uno nuevo, lo pueden arreglar, simplemente háganlo amigos, así es que espero que les funcione este pequeño truco.